Y nos despedimos, nos vamos a estar reencontrando el próximo martes y seguramente con todo lo que es la actividad, el pronóstico del tiempo para el fin de semana es bastante bueno, así que vamos a tener fútbol el fin de semana y lo que va a ser esa última fecha que se ha deseado esperar. Vamos a ver qué sucede, porque con este esperar de lo que es esta actividad de fin de semana de la última fecha, vamos a ver qué nos depara, porque puede haber campeón, puede haber un doble empate o puede haber un triple empate. ¿Qué pasará? Bueno, los hombres en la cancha lo van a estar decidiendo, porque son ellos los que definitivamente terminan definiendo el partido. Señores, nos reencontramos, lo dejamos con los mejores goles de la apertura hasta ahora, hasta la fecha número 8 y nos reencontramos el próximo martes. Chau, que pasen bien. Solamente lo mejor Con sabor de Cololo Con ternura y con amor Con sabor de Cololo Alimentate bien, viví mejor. Cololo, la marca de los uruguayos. Más que un esclavo vive en sus tierras, Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto Tiene tu vida. Tiene tu amor en sus tierras, porque su emoción, quizás te azoten. Cuando te encuentres sobre su vientre, estás parado, te toca el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida